Progamix 2. Proyecto ganadero agrícola del INTA para la zona mixta del sur de la provincia de Buenos Aires. Para una producción sustentable con carnes y granos de calidad en los sistemas mixtos ganadero agrícolas. Estamos en la estación experimental agropecuaria del INTA Bordenave con el ingeniero agrónomo Aníbal Fernández Mayer. Aníbal, estamos viendo una imagen que seguramente a los productores que conocen del tema les debe llamar la atención. Unos terneros comiendo eucalipto. Sí, así es. Este es el segundo ensayo que estamos haciendo. El primero lo hicimos en noviembre y diciembre, lo estamos haciendo en pleno invierno del año 2008. Son cuatro vaquillonas por tratamiento, son tres tratamientos. Y la idea es ver en época de sequía o en época de inundaciones, que no es esta zona, pero sí hay otras zonas que tienen problemas de inundaciones, si hay alguna forma de atenuar el impacto. Bueno, la alternativa esta del eucaliptus no es nueva para mucha gente que ante situaciones de crisis lo usa para las vacas. Generalmente es una especie de paliativo para superar esa crisis. Nosotros lo estamos haciendo con vaquillonas de 200, 240 kilos, 150, vaquillonas de reposición de muy buena calidad, vaquillonas de la experimental de Intabor de Nave, y justamente lo que estamos haciendo es ver si sirve el sistema. Y el sistema es excelente. Tenemos tres tratamientos. Los tres tratamientos, cada uno con cuatro vaquillonas, tienen una base común de concentrados, que es un kilo 800 de grano de maíz molido y un kilo de pelo de girasol. Es decir, estamos usando algo que el productor tiene, que son eucaliptus, no tiene ninguna cosa rara, ningún tratamiento raro, solamente le cortamos la rama, las ramas tienen que estar frescas y se las ponemos en el ecómodero. Como decimos siempre, Aníbal, este tipo de técnicas que se acerquen los productores a linta más cercano, porque la verdad que son recomendables, ¿no? Esta experiencia que estamos haciendo en Bordenaves, piloto, estoy seguro que entre nuestros compañeros mismos no lo creen, y justamente ustedes están tomando imágenes porque nos pedí a la gente que se filme, porque este es un documento muy valioso, porque es algo totalmente extraño. Progamix 2.2 Proyecto Ganadero Agrícola del INTA para la zona mixta del sur de la provincia de Buenos Aires. Para una producción sustentable con carnes y granos de calidad en los sistemas mixtos ganadero-agrícolas.